Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos el famoso director de cine Steven Spielberg ya está trabajando ni más ni menos que la secuela de la película Ballet y bueno, como sabemos el actor Bradley Cooper será el encargado de dar vida al teniente Frank Ballet y bueno, y además estoy pensando en algún día, antes de que comience a narrar esta nota noticiosa, este artículo noticioso quiero decirles que estoy pensando en algún momento ver la película Ballet, o sea la versión clásica así que espero que en algún momento la pueda encontrar tal vez en Netflix o acá en Internet o en YouTube o tal vez conseguirla por Blu-ray o DVD y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, en el reciente mes de febrero el legendario actor, el legendario director y productor o sea el famoso Steven Spielberg sorprendió al mundo porque varios informes señalaban que estuvo trabajando en una secuela de la clásica película Ballet del año 1968 y bueno, así es la mítica película sobre un teniente de policía que protagoniza una de las persecuciones automovilísticas más emblemáticas del mundo cinematográfico y bueno, porque ahora se tiene una idea mucho más sólida del nuevo proyecto de este aclamado cineasta y bueno, en particular Deadline informa que el papel principal del teniente Frank Ballet será interpretado por el condecorado actor Bradley Cooper y bueno, revivirá un papel originado por el también legendario actor Steve McQueen quien está vinculado para siempre a esta película y su icónica persecución de coches y bueno, aparentemente las fuentes del mencionado medio aún insisten en que esta es una continuación de la historia aparentemente bastante completa de Ballet no una versión de la película original por lo que no está del todo claro a qué se enfrentará Cooper en esta película y bueno, la familia de Steve McQueen también va a estar bastante involucrada en la producción de esta cinta su hijo y su nieta serán los productores ejecutivos mientras que Spielberg, Cooper y Chris T. Macosko, Krieger se unirán a la pareja como productores y bueno los dos primeros también están trabajando juntos hoy en día en la siguiente película biográfica de Leonard Bernstein Maestro, que fue coescrita por Cooper y por el director de la secuela de Ballet, Josh Sanger y bueno, las nuevas actualizaciones no abordan ningún plan para seguir la icónica persecución de coches de esta cinta así es que se le da el caso y bueno, si bien se antoja una bastante difícil que el detective Ballet se deleite con una segunda persecución de 11 minutos por las calles de San Francisco sería lógico pensar en alguna que otra escena con diversos coches persiguiendo, persiguiéndose porque a fin de cuentas la película original adquirió tanta relevancia debido al espectáculo protagonizado por el automóvil Ford Mustang y el Dodge Charger hay que estar atentos para ver cómo evoluciona este proyecto y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!